Esto de aquí es el Philips Hue Sync Box, un juguetito bastante divertido que te permite conectar tus luces Philips Hue a tu sistema de entretenimiento o a tu televisión para que cambien los colores y sea una experiencia más inmersiva a la hora de estar viendo contenido en la televisión. He visto muchos videos en el internet de cómo se mueven los colores atrás de las televisiones y se ve increíble, siempre lo he querido probar y es gracias a esto, el Sync Box, por fin lo tengo. Vamos a hacer un unboxing, les voy a enseñar Kevin en la caja, les voy a enseñar el proceso de instalación, cómo funciona, les voy a enseñar la aplicación también para que vean todos los ajustes que le puedes mover y al final ver si vale la pena o no este producto. Y para empezar vamos a ver qué viene en la caja. Primero que nada tienen que saber que tienes que estar bastante sumergido en el ecosistema de Hue para que funcione esto. Necesitas un Philips Hue Bridge, el puente que es necesario para que conecte todas las luces y necesitas un par de luces Philips Hue para colocar detrás de la televisión. Y darnos este efecto padre. El Sync cuesta aproximadamente como 300, 350 dólares o 6 mil pesos aquí en México. Y podemos ver inmediatamente todos los puertos de HDMI en la parte de atrás, un sensor por ahí de infrarrojo en la parte de enfrente. Bastante sencillo, una caja negra. Pero tenemos un par de cables muy importantes incluidos, primero que nada, el cable de poder y un HDMI, que siempre es bueno tener un buen cable de HDMI. Tenemos la toma de corriente que me encanta que viene con tres puertos y solamente ocupa uno, el Sync Hue Box. Entonces puedes conectar otras dos luces de Philips Hue como una tira LED o un Hue Play a este mismo cuadrito y no ocupar tanto espacio de enchufes. Y eso es todo lo que tenemos en la caja, pero para que vean más o menos a lo que me refiero, aquí tengo una tira LED y la puedo conectar al mismo poder que está conectado el Hue Sync Box. Me encantó esta funcionalidad para ahorrar muchísimo espacio. Y en cuanto a cómo funciona esta caja, básicamente todo lo inteligente está sucediendo aquí y todo tiene que pasar por esta caja para poder representar bien los colores en la televisión. Entonces, acá tenemos cuatro puertos de HDMI, tú puedes conectar tu consola, un PlayStation 5, por ejemplo, un Apple TV, un Roku, un Google Chromecast, lo que tú quieras de dispositivos y tenemos un Out que va hacia la televisión. Entonces, la señal de tu PlayStation 5 pasa por esta caja y después se va a la televisión. Pero esa información de esta caja se conecta con el puente de Philips Hue y hace toda la magia del ecosistema para analizar los colores que están en la pantalla y representarlos en las luces. Es necesario bajar otra aplicación que se llama Hue Sync y el proceso de instalación es bastante sencillo. Podemos ver aquí más o menos lo que hice. Busca el Hue Sync, te pide un par de ajustes. Lo conectas a Wi-Fi, le haces una instalación. Me tomé como unos 5 o 10 minutos en hacer toda la instalación, pero es bastante sencillo siguiendo los pasos en la aplicación. Después te permite nombrar los cuatro HDMI's. En este caso solamente estoy utilizando dos, el PlayStation 5 y el Apple TV. Pero lo importante es tener configuradas áreas de entretenimiento en la otra aplicación de Philips Hue, en la aplicación donde normalmente apagas y prendes las luces y cambias de colores y creas tus escenas. Ahí haces zonas de entretenimiento con esta interfase. Por aquí tenía una light strip que coloqué detrás de la tele y así es básicamente como la acomodé dentro de la aplicación. También bien sencillo. Y después en la aplicación de Sync aquí tenemos varias opciones si queremos para video, para música o para juego. La intensidad de qué tanto cambian los colores y qué tanto brillo quieres. Pero me di cuenta rápidamente que tener una tira de LED ordinaria en la parte de atrás no es lo mejor para esto. Porque solamente puede representar un color. Entonces estuve haciendo pruebas yo pensando que iba a cambiar de color a través de la tira y no es el caso. En Estados Unidos ya están vendiendo un light strip que se llama Gradient. Que ese sí puede cambiar de color y te representa todos los colores mientras se mueve la televisión. Pero la tira normal de Philips Hue yo no la recomiendo para esto. Es mejor utilizar algo como los Hue Play. Porque puedes poner uno de cada lado y así cambian de colores dependiendo qué está pasando en la pantalla. En mi caso yo tenía tres entonces coloqué una en la parte de arriba también y se ve mucho mejor que tener una tira de LED. Hice otra sala de entretenimiento en la aplicación de Philips Hue. La llamé tele oficina y acá como pueden ver las Hue Play están una en el medio y dos a los costados. También es bien interesante que si le pulsas a la luz la puedes colocar en el techo, en el piso o al nivel de la televisión. Esto te permite mucho más creatividad no solamente para que estén detrás de la televisión sino puedes tener luces atrás, luces en el techo, luces en el piso, en la esquina. Y aquí lo acomodas todo y entre más luces tienes se hace mucho más inmersivo la experiencia y hasta parece que estás en un antro. Otra recomendación que les daría es que en las pruebas inicial yo detrás de mi televisión en la oficina tengo unas repisas y hace que se creen sombras y no se ve muy bien el color porque está haciendo sombras y no se mezclan muy bien los colores. Lo mejor es tener una pared sólida detrás de la televisión y esto te da un mucho mejor resultado. Yo puse una caja de cartón enorme para poder ver la experiencia a comparación de tener las repisas en la parte de atrás hizo un mundo de diferencia. Entonces de lo que aprendí con la mejor experiencia para el Sinkbox, tener múltiples luces, una tira LED, la neta no se va a armar a menos de que sea esa tira nueva Gradient que todavía no venden en México. Pero múltiples luces para tener diferentes colores al menos una de cada lado y tener la televisión en un muro si puede ser blanco mejor pero un muro sólido te da una mucho mejor experiencia. También es importante notar que para estas pruebas yo lo tenía en un brillo alto y en una frecuencia alta también entonces se mueven mucho las luces y a veces si puede llegar a distraer. Típicamente si me siento a ver una película lo ponía mucho más que edito y así cambian los colores de manera sutil y no se te ilumina todo el cuarto pero es de preferencia. Así para eso es la aplicación, ahí pones los ajustes exactamente como quieres. Y lo estuve probando de diferentes maneras viendo televisión, videojuegos y música. Tengo que decir que para televisión me gustó muchísimo, creo que sí agrega mucho en la experiencia. Por ahí tengo el episodio de WandaVision y todos los colores rojos se veían increíbles, el amarillo. Sí te agrega un nivel de inmersión y si le bajas un poquito a la intensidad se te olvida que están ahí los colores y sí te metes un poquito más en la serie o en la película. Creo que esto es porque está cambiando todo tu entorno, no solamente la televisión. Entonces veía las luces incluso alumbrando un poquito partes del techo y de la parte de atrás y como que te metes. Es una experiencia bien rara pero está increíble. Y entre más luces tienes es mejor. Y después con videojuegos en el PlayStation 5 la misma experiencia también sentía que me metía mucho más al videojuego. Pero depende mucho del videojuego. Por ejemplo estuve jugando Rocket League que tiene unos colores bien vibrantes y me encantó los colores que se estaban representando. Pero después jugué Warzone, Call of Duty que sí cambian los colores pero como casi todo es amarillo y verde básicamente se queda casi del mismo color. Y en Call of Duty me muevo muy rápido entonces cambiaban mucho los colores y me empecé a marear un poquito. Le tuve que bajar a la intensidad. Entonces también creo que depende de qué videojuego estás jugando. A mí me gustó mucho más Rocket League que Warzone pero son nada más los ejemplos que probé. Ahora en cuanto a música la televisión no me tuvo mucho sentido. Sí puedes poner Apple Music o Spotify en la televisión y cambian de color las luces pero no sé. Es mucho mejor la experiencia cuando tienes luces en el techo. Vamos a decir que todo tu cuarto está repleto con Philips Hue, Focus en todos lados. Ahí sí es una experiencia muy padre porque te sientes básicamente en una discoteca. Todo tu cuarto está cambiando al ritmo de la música y está increíble. Pero igual y eso nada más para fiestas o gente bien intensa que le gusta andar escuchando música a todo volumen como yo. Ahora un par de cositas que no me encantaron de este producto. Insignificante pero no sé si se dan cuenta pero está lleno de huellas esta cosa. Por más que lo limpio no se limpia. Es una consola esto va a vivir debajo de tu televisión y no lo vas a estar manoseando tanto como yo pero aún así me desespero un poquito como el material que agarra muchísimas huellas. Eso no afecta de nada. Lo que igual y sí afecta que es importante que entiendan es que lo que tú tengas en tu televisión no va a funcionar con los colores y las luces. Eso es si tienes una tele inteligente de LG o tienes una tele inteligente de Samsung. Si tú abres Netflix dentro de la aplicación de la televisión no está pasando a través de esta caja entonces no te va a dar los colores. Tienes que ver Netflix a través de un Apple TV conectado aquí, a través del PlayStation conectado aquí o el Roku que esté conectado aquí. Las aplicaciones de tu tele inteligente no van a cambiar los colores. Y por último está un poquito tedioso que son dos aplicaciones separadas. Me gustaría que estén en la misma aplicación el Hue Sync y el Philips Hue todas las luces normalmente. Estoy entre una aplicación y la otra. Funcionan excelente y todo el sistema funciona muy bien y toda la instalación fue rapidísima y fácil e intuitiva. Me encantaron las aplicaciones pero me hubiera gustado que sean una sola aplicación. Eso es nada más mis tres quejas pequeñas. Entonces al final del día creo que vale la pena el Philips Hue Sync Box. En cuanto a la instalación, si te tardas un ratito todos los ajustes, colocar todas las luces, andar entre las dos aplicaciones, hacer tu área de entretenimiento y todo eso. Te tardas un ratito en como ajustar todo pero no es complicado, todo es bastante fácil. Y ya que lo tienes instalado una vez ya funciona básicamente para siempre. También es importante notar que es básicamente una minicomputadora. Entonces tiene actualizaciones. Con la última actualización creo que la agregaron para comandos de voz con Alexa y Google Assistant. Y también creo que puedes con el infrarrojo poner tu control de la televisión para cambiar ciertos ajustes. Entonces puedes recibir actualizaciones y mejoras en el futuro. Y todo el tiempo que he tenido el Philips Hue Sync Box la verdad sí lo he disfrutado bastante. Pero como dije, tienen que tener las condiciones exactas. Una tira de LED atrás no funciona muy bien. Necesitas al menos dos luces en la parte de atrás. Yo recomiendo las Philips Hue Play. Todas las ligas las voy a dejar abajo en la descripción por si les interesa. Funciona mucho mejor con una pared sólida también. Y necesitas toda la inversión del ecosistema de Philips. Ya tener el puente, ya tener las luces. Entonces definitivamente sí es una inversión grande considerando que eso tampoco es barato. Por ahí de los 300 dólares. Pero si tienes todo eso y consumes mucho contenido en tu televisión. Es algo bien divertido que creo que sí vale la pena. Y digo que vale la pena porque he disfrutado mucho mi tiempo con el Sync Box. Pero es de esas cosas que no es necesario. No necesitas luces atrás de tu televisión. Es simplemente un lujo. No es un cambio así de vida o muerte. No es necesario tener esto. Pero si lo puedes tener. Si te gusta mucho más la inmersión en contenido. La neta sí está chido. Pero eso es todo por este video. Si me faltó mencionar algo o si tienen alguna duda. Déjenme un comentario abajo y me aseguraré de entrarle a la conversación. Y si te gustó el video o te sirvió de algo me puedes apoyar con un like. Si no lo has hecho todavía suscríbete al canal. Y prenda la campanita de notificaciones para que YouTube te esté avisando cuando suba videos nuevos. Yo soy Adrián Santos. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video. Espero sigas teniendo un excelente día. Y nos vemos en el siguiente episodio. Peace! ¡Suscríbete al canal!